¡Alto, alce de la bruma! ¡Rayos! ¡El alce de la bruma! ¡Tengo que huir! ¡Oye, aguarda! ¡Detente! ¡No fue mi intención asustarte! ¡Corran, que viene el alce de la bruma! ¡Pero si tú eres el alce de la bruma! ¿Ah, sí? ¡Pare, alce de la neblina! ¡Ay! ¡Socorro, alce de la neblina! ¡Sólo, si te pudés! ¡Ey, espera ahí! ¡Para! ¡Yo no quería asustar a vosotros! ¡Ay, corre! ¡El alce de la neblina está llegando! ¡Mas o seu alce de la neblina! ¡Mesmo? ¡Oh, almoce de la bruma! ¡Yikes! ¡El alce de la neblina! ¡Ren, Jorge! ¡Hey, espera! ¡Stop! ¡I no quería asustar a vosotros! ¡Ren! ¡El alce de la neblina está llegando! ¡Pero eres el alce de la neblina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, alce de la! ¡Oh, l'élan de la bruma! ¡Oh! ¡L'élan de la bruma! ¡Courage, fuyons! ¡Eh, attends! ¡Eh, arrête! ¡Je... ¡Je voulais pas te faire peur! ¡Vite, enfuie-toi! ¡Parece que les l'élan de la bruma arrivent! ¡Mais c'est toi, les l'élan de la bruma! ¡Qui, moi! ¡Hu... ¡No! ¡Daré,霧 changé! ¡Parece, ¿estás! ¡You sorry,霧 changé?! ¡Me dictate! ¡Ne эта, espera! ¡Subtos de se si se genera asust Haniwajú! ¡Parece,霧 changé! ¡Se te va! Como te pido, si te pido, jajaja ¿Que helpedằng que usara un accidente? ¿Pues a que se escue? El que es un accidente es un accidente ¿Qué? El que es un accidente es un accidente ¿Por qué no se llegue? Si, un accidente es un accidente ¿Qué pasa? ¿Cuál no se llegue a la un accidente? ¿Qué pasa? ¿Tienes una accidente? ¿Pu? ¿Por qué? ¿Tienes que ven cuando escenque suavemente? ¡Milu怪獣! ¡Ayá! ¿Es Milu怪獣? ¡Quay por! ¡Wait! ¡Denía! ¡Tenía! ¡Yo no quería caer en ti! ¡Quay por! ¡Milu怪獣 aquí! ¡Dá tu es Milu怪獣! ¡¿Es mí? ¡Oh! ¡Halt! ¡Oh perdonado el chico! ¿Qué? ¿El perdonado el chico aquí? ¡Puera tu vida! ¡Hey! ¡Warte! ¡Sigue conmigo! ¡No quiero hacerle tu miedo! ¿No eras tú quien rondaba en la bruma haciendo ruidos extraños?